Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Libertad. Como saben, esta serie de conversaciones y tertulias son organizadas desde el Think Tank Caminos de Libertad y a lo largo de las muchísimas sesiones que hemos tenido de tertulia y discusión con amigos, pues hemos tocado infinidad de temas. Hoy, casi de forma inevitable, hablaremos sobre el conflicto que asola el continente europeo, que es la invasión, digamos, por parte de Rusia sobre el territorio ucraniano y para ello, como siempre, contamos con grandes amigos de la casa. Muchos de ellos ya han participado en otras reuniones de Voces de Libertad. En primer lugar voy a presentar a Beata Ponja. Beata es doctora y profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Fue embajadora de Polonia en México y en Centroamérica y es una persona que, obviamente, pues ha trabajado y publicado mucho. Daniel Fernández es director del UFM Market Trends y es doctor también en Economía. Daniel lleva años en Guatemala trabajando como profesor, pero es una persona que tiene un bagaje de publicaciones y de bagaje profesional tanto en España como en distintos países de América Latina, Ecuador, por ejemplo. También está con nosotros Josef Fumire, director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, con sede en Washington. Josef, en su momento, sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y es un experto en seguridad nacional, en el análisis de redes transregionales de amenazas en el hemisferio occidental y una persona, pues, que ha escrito mucho y ha participado mucho en distintos medios de comunicación europeos, latinoamericanos y, por supuesto, estadounidenses. Y contamos también con Emil Kirchers. Emil, creo que es la primera vez que está aquí con nosotros, los tres amigos anteriores, ¿no? Que Emil es exsecretario general del Libro International, vicepresidente nominal. También fue, en su momento, secretario de Estado de Relaciones Exteriores en el Gobierno de la República de Macedonia y tiene una amplia experiencia en varias organizaciones e instituciones internacionales, incluido el Consejo Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Fundación para la Libertad, FIAD y Nauman, y la Federación Internacional de la Juventud Liberal, de la cual es presidente. Con ellos, pues, vamos a hablar, como siempre, siguiendo la metodología de Caminos de Libertad, que, como saben, pues, son baterías de preguntas y, con base en esa batería de preguntas, respuestas entre tres y cinco minutos. En caso, pues, superemos los cinco minutos y haré señas, a modo de autoritario y benevolente, para darle la palabra al siguiente de los compañeros que están en la mesa. Y la primera pregunta, pues, es una pregunta casi de sentido común, ¿no? ¿Qué razones explican la agresión por parte de Rusia y Ucrania si es que existen razones, no? ¿Cuál es el origen de este conflicto para aquellos que, bueno, pues, están alejados de esa parte del mundo o no conocen ese espacio, no? ¿Tiene sentido este conflicto o se encuentra completamente deslegitimado? Y para la primera intervención, pues, le voy a pasar la palabra a Beata, que ya fuera de micrófono estábamos hablando. Así que, bienvenida, Beata, y muchas gracias. Muchas gracias. Las razones hay muchas, sin ninguna duda, pero yo las resumiría en dos partes. Las razones de carácter estructural y después las razones de carácter coyuntural. ¿Cuánto a las estructurales? Básicamente, si vemos la historia de Rusia en Europa, pues, podríamos decir con claridad que desde el siglo XVIII observamos el expansionismo de Rusia en esa parte sobre todo de Europa, Europa Central y Oriental. Siglo XVIII, siglo XIX, los países como Polonia han sufrido de ese expansionismo, han desaparecido incluso por ese expansionismo de Rusia y los países vecinos. Y ese expansionismo no desapareció con la Unión Soviética, como se esperaba que quizás el socialismo, el comunismo iba a traer paz, digamos, a esa parte del mundo. Sí, la trajo de alguna forma, pero bajo una fuerza férrea de la Unión Soviética y de las estructuras como el Pacto de Varsovia. Después de la caída de la Unión Soviética, podemos decir, hay un pequeño respiro para los países de Europa Central y Oriental. Un pequeño respiro porque la caída de la Unión Soviética, la transformación, los problemas internos que vive la Federación Rusa, frenaron precisamente ese expansionismo. Pero lo frenaron solamente durante poco tiempo, unos 17 años. Y en esa ventana de oportunidad, los países de Europa Central y Oriental, muchos de ellos, han podido aprovechar ese momento para vincularse con el Occidente, con la Unión Europea, con la Alianza Atlántica. Algunos han llegado a este, digamos, han intentado llegar a esa vinculación con el Occidente, pues bastante tarde. Es el caso de Georgia, es el caso de Ucrania. En el momento cuando esos países intentan desvincularse de Rusia, de su vecino más importante, pues empiezan a sentir, digamos, las consecuencias de la política de Rusia, ya dirigida por Vladimir Putin, las consecuencias relacionadas con que Rusia tiene una visión de su vecindad muy vinculada a la política interna y política exterior de Rusia. Y trata a su vecindad como su zona de influencia, como una especie de colchón frente al Occidente. Cuando esos países deciden acercarse a la Unión Europea, la OTAN, en el caso de Georgia, pues hay una guerra de Rusia contra Georgia en el año 2008. Y en 2014, pues vemos, tenemos esa guerra en Ucrania, ocupación de Crimea y anexión de Crimea a la Federación Rusa. Entonces, la guerra que vemos hoy, guerra de Rusia contra Ucrania, es una, se puede decir, continuidad natural de este proceso, de esa política de Putin, de política expansionista por una parte, pero política también de revisar el orden que se estableció en Europa Central y Oriental a la caída de la Unión Soviética. Revisar y reconectar a la Federación Rusa, precisamente con la Unión Soviética, intentando pues restablecer de alguna forma esa zona de influencia que tenía la Unión Soviética, a través pues de control ya directo de esas regiones. Entonces, eso serían, yo diría, las razones de carácter estructural que nos explican por qué Rusia, este, pues tiene una política, tiene una guerra en esos momentos contra Ucrania. Y hay una serie, obviamente, de razones de carácter conjuntural que explican por qué es ahora y por qué no en dos años, no en tres años o no hace un año. Y aquí hay que tomar en consideración, yo creo que una serie de factores, sobre todo relacionados con la situación en el occidente, o sea, cierta debilidad del presidente Biden después de su primer año de gobierno, por una parte, y cierta debilidad que podría profundizarse precisamente a raíz de esta guerra. Por otra parte, pues también cambios en Europa, o sea, se ha hablado mucho del nuevo canciller Scholz después de los 16 años de Angela Merkel. Entonces, ese nuevo, digamos, esa nueva llegada de Scholz también podría tener cierto impacto en que la decisión se tomara en esos momentos. Y yo también siempre explico que en ese 2022, muchos rusos van a recordar el centenario del nacimiento de la Unión Soviética. Y de alguna forma, simbólicamente hablando, con ese intento de controlar Ucrania, de dominar Ucrania, pues a través de guerra, pues Putin conecta precisamente con ese centenario de la Unión Soviética, demostrando que aquí estamos y aquí vamos a dominar esa parte del mundo, pase lo que pase, incluso si eso implica una ocupación militar, una guerra. Entonces, yo lo vería así, a grandes rasgos, esa situación, aunque obviamente hay muchos elementos más a tomar en consideración. Muchas gracias, Gata. Le paso la palabra a Josef. Josef, ¿cómo ves el origen de este conflicto? Tú que tienes un conocimiento geopolítico importante. Sí, bueno, yo comparto mucho lo que dijo la última oradora. Déjame agregar algunos puntos. Yo creo que hoy en día, en 2022, tenemos que mirar a Rusia no como un actor solo. Rusia no toma decisiones, Vladimir Putin no toma decisiones por sí mismo. Él tiene una alianza, una alianza internacional, una alianza que a lo mejor no es convencional ni natural, pero una alianza que han formado en el siglo XXI con el mismo objetivo de que es cambiar el orden internacional. Los principales aliados en este esfuerzo es China y Irán. Entonces, yo creo que parte de esta iniciativa, parte de esta guerra que Vladimir Putin ha empezado en Ucrania va en conjunto con lo que China tiene en mente y lo que Irán tiene en mente en el mundo. Entonces, eso es el primer punto. Segundo punto es, hay que tomar en cuenta la pandemia, porque la pandemia, irrespectiva al origen o como cualquier pensamiento de cómo se originó, el efecto de la pandemia ha sido muy fuerte en el ámbito económico. Prácticamente todos los países en el mundo se han caído entre el promedio de 6 a 12 por ciento de su producto interno bruto. Entonces, la economía global ha bajado. Y China, de cierta forma, donde se originó este virus, de cierta manera se han aprovechado de ese momento. Y hay diferentes formas de proyectar poder. Uno, la forma clásica, la forma democrática, de cierta forma occidental, es de crecer. Y tú proyectas tu poder económico, militar, con tu crecimiento. Pero la otra forma de proyectar poder es que los demás caigan. Y eso es el momento que nos encontramos donde el mundo se cayó, de una forma que no hemos visto en mucho tiempo, por la pandemia. Entonces, eso nos lleva al momento oportuno, porque a donde yo voy, el cálculo que considero que está haciendo Vladimir Putin, es más allá de simplemente invadir y ocupar el terreno de Ucrania, que claramente comparto lo que dijo nuestra amiga de Polonia, porque creo que tiene una visión hegemónica por la región, y eso está documentado no solo en sus discursos, pero en sus pensamientos, y en todo lo que ha sido su carrera de Vladimir Putin, desde que fue un agente del KGB. Pero poniendo eso también al lado por un segundo, yo creo que hay un esfuerzo de usar la guerra de Ucrania para atacar la economía internacional. ¿Me explico? El cálculo que Vladimir Putin ha hecho antes de invadir a Ucrania era primero saber que no iba a haber una respuesta militar, porque él no va a querer enfrentar una guerra convencional con la OTAN, con Estados Unidos, ni siquiera con Polonia o los países que están más al borde de su frontera. Pero yo creo que calcularon, acuérdense que había una movilización militar en la frontera de Ucrania por prácticamente dos meses y no más, donde ese debate se surgió, y más o menos yo creo que Vladimir Putin se dio cuenta que el occidente, la OTAN, está dividido, y no van a tomar esa decisión. Pero sabía que iba a haber una respuesta, eso no iba a bombardear a Ucrania, y no va a haber ninguna respuesta del occidente. Entonces yo creo que su cálculo fue que la respuesta iba a ser lo que fue, que trae sanciones fuertes y contundentes, incluso sacándolo del sistema SWEF, sistema bancario de transferencia electoral internacional. El problema es que él ya se preparó para eso, él ya se preparó para eso, y la forma que no solo Rusia, pero Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, luchan contra sanciones, la forma que pueden romper sanciones, es con desinformación. Entonces yo creo que estamos entrando en un punto donde todos los sanciones que están entrando contra Rusia, mayormente por Estados Unidos, pero por otros miembros del occidente también, se van a aprovechar ese momento, más bien, querían esas sanciones, para poder deslegitimizar el sistema financiero internacional, decir que no es un sistema de comercio, es una herramienta de guerra de Estados Unidos, y introducir un nuevo sistema de China. Por eso mismo, dos días antes de la invasión a Ucrania, la armada Putin habla con su homólogo chino, Xi Jinping, para decir que asegura que el comercio que tienen entre los dos países, ya no va a ser denominado en dólares, y que Rusia va a ser el principal proveedor de petróleo para China. Entonces yo creo que hay un aspecto económico a esto, porque la mejor forma de atacar a Estados Unidos, y yo pienso que quieren atacar a Estados Unidos, no de forma convencional, pero de forma simétrica, la mejor forma de atacar a Estados Unidos es atacar nuestro sistema económico, porque eso es parte de nuestra proyección de poder a nivel global. Muchas gracias, Joseph. Le paso la palabra a Emil Kirchens. ¿Qué opinas al respecto? Y bienvenido a Voces de Libertad. Muchas gracias, Edu. Pues bien, yo solo quiero demistificar del punto principal qué es Rusia en el mundo de hoy. Para la gran mayoría de la gente, Rusia es un pueblo, una nación unida, y pues bien, una nación eslava, que es ortodoxa, y que proyecta su influencia en el mundo, pero yo creo que gran parte de la planeta no conoce Rusia muy bien. No conoce que Rusia es una federación de varias naciones, es una federación de varios pueblos, de varios idiomas, de varias religiones, donde los eslavos y los ortodoxos dominan. Donde este tipo de pensamiento político en el liderazgo ruso imperialista existe hace mucho tiempo, hace muchas décadas, hace muchos siglos, y que básicamente no ha cambiado. Ha caído probablemente, como Beata explicó, en los años 90, o los primeros años de este milenio, cuando Europa Central y Oriental respiró un poquito, pero del principal, la parte del liderazgo ruso, no ha cambiado su mentalidad. Ellos no ven el mundo como el mundo de las naciones diferentes, ellos ven el mundo como el mundo de las influencias de los principales actores geopolíticos. Para ellos, Rusia, o la Unión Soviética, la antigua federación que existía en este territorio del mundo, es un poder que debe ser respetado, que debe ser consultado, y que debe ser en el poder de controlar las zonas de influencia. Lo que pasó en las últimas décadas con el cambio del mundo, la influencia rusa en el mundo, y particularmente en la parte de la zona que es justamente al lado de Rusia, se cambió profundamente. Profundamente, no solamente en manera económica, como explicaron antes, pero también en manera geopolítica. Las naciones que vivían al lado del imperio ruso antiguo, al lado del imperio soviético, que existía hace tres décadas, se cambió. Esos pueblos han entendido que la democracia les sirve mejor, que la libertad es manera de vivir, y que ellos quieren pertenecer en el mundo occidental. Y cuando hablamos de mundo occidental, no hablamos solamente de los Estados Unidos, o de Europa, o de la Unión Europea, hablamos de pensamiento de todo el occidente. Y cuando hablo del occidente, incluyo también toda América Latina, entonces las dos Américas, del norte y del sur, y central, por supuesto, Europa y África. Todos nosotros pertenemos del parte del occidente. Y no se olvida que cuando incluyo, incluyo también África. Los africanos puede ser que no son bastante desarrollados, que no tienen bastante poder económico, pero pertenecen con su mentalidad y con sus sueños, con sus aspiraciones, en el mundo occidental, en el mundo geopolítico del occidente, de la libertad, de democracia, de derechos básicos, de derechos fundamentales. Para Putin y para su equipo, esto era una amenaza, porque le mete en peligro completamente su proyección de Rusia como una fuerza mundial, como una fuerza geopolítica que puede dominar en el mundo, no sola, pero dominar conjunto con los grandes poderes, como China, como los Estados Unidos, y también como los poderes crecientes como India, o podemos decir también como la Unión Europea. El cambio de la estrategia de ese tipo de imperialismo de que hemos hablado, porque no quiero repetir las cosas que ya eran bien explicadas, es la manera de tratar ese tipo de invasión, hasta ahora, de lo que hemos visto en Moldova, de lo que hemos visto con el caso de Georgia, o de que lo hemos visto en el año 2014 con Crimea o con Donetsk y Lugansk, era de aprovechar de las minorías rusófonas en unos territorios y de ayudar a esos territorios administrativos que ya existían en los estados reconocidos de manera internacional. Eso es, que la Rusia nunca entró en la guerra con Georgia, por ejemplo, en manera directa. Ellos ya han ayudado a la administración o los rusófonos que vivían en los territorios de las autonomías como Abjasia o como Osetia. Por la primera vez, vemos, en este mundo, después de la guerra de Irak, que era la guerra de liberación de la inversión iraquí en Kuwait, por la primera vez, vemos una invasión militar contra el territorio total de una nación y por eso las Naciones Unidas han reagido con mayoría absoluta de 141 países que han dicho no, ese tipo de invasión no se puede permitir porque este puede destrozar completamente la manera de que este mundo ha funcionado en las últimas décadas. Pero os me paro de comentar aquí. Gracias. Muchas gracias, Emil. Y cierra esta ronda. Pues, Dani, ¿qué piensas al respecto después de todo esto? Ya pasamos luego a la economía, que sé lo que te interesa. Sí, bueno, yo no tengo idea. Evidentemente, yo solo estoy aquí aprendiendo de temas de geopolítica. No puedo decir nada. Sí puedo quizás hacer algún comentario muy concreto sobre algún elemento económico y cómo ese elemento económico de verdad ha jugado o está jugando algún elemento también en la geopolítica. Y es si Putin se había o no se había preparado para la guerra. Evidentemente, pues, tú vas a una guerra y te preparas lo mejor que puedes. Se veía, por ejemplo, en la acumulación de reservas internacionales. Había acumulado una cantidad de reservas internacionales brutal. Muchísimo más de lo que hubiera recomendado cualquier criterio económico o financiero prudente. Entonces, bueno, pues sí, estaba acumulando. Lo que yo creo que no había anticipado son unas sanciones. Sí había anticipado sanciones, sin ninguna duda. Ya le pusieron sanciones la otra vez que empezó a hacer jaleos en Crimea. Pero había anticipado ese tipo de sanciones. No había anticipado las sanciones que les han impuesto. Y las sanciones que se han impuesto por parte del occidente son durísimas. Mucho más de lo que hubiéramos imaginado cualquiera de nosotros. Son mucho más duras que las que le impusieron a Irán en 2012. En 2012 se impuso esta salida del sistema suiz más dura. En ese caso sí fue la de Irán que ahora la de Rusia. Sin embargo, lo que no llegaron a hacer fue congelar y con una posibilidad de congelar las reservas monetarias internacionales de Rusia en el exterior y no llegaron a hacerlo ni siquiera con Irán en 2012. Esto es interesante porque le han quitado a Putin la capacidad que tenía de utilizar esas reservas para de alguna manera frenar la depreciación de su moneda. De hecho, hay algo bastante interesante y es un artículo que justo se ha sacado ahora mismo que es el de cuántas reservas utiliza el Banco Central de Rusia hasta que le congelan las reservas y qué hace después. Entonces, el Banco Central de Rusia empieza a ver que hay una sobreventa en el mercado bastante importante en febrero cuando ya todos tenemos de alguna manera todas las noticias de que se empiezan a acumular tropas en la frontera con Ucrania pues el rublo se hubiera depreciado naturalmente si se quiere ver así. La gente empezó a tener miedo y empezó a vender rublos en el mercado también a acumular posiciones cortas. ¿Qué hace el Banco Central de Rusia? Pues con toda la cantidad enorme de reservas que tiene empieza a venderlas que es lo que había anticipado y que es también lo que hizo en 2014. En 2014 también tuvo mucha mala suerte porque cayeron en picado los precios de los commodities a partir de la segunda mitad de 2014 entonces ya no pudo sostener el rublo. Interesante aquí sí lo estaba sosteniendo lo estaba sosteniendo bastante bien incluso cuando empieza la guerra que hay otra sobreventa enorme en el mercado el Banco Central ruso sigue vendiendo o sea se habían preparado de hecho se habían preparado para incluso aguantar mucho más aguantar aguantar unas sanciones duras o bastante duras lo que no habían previsto creo bajo ningún concepto era que les congelaran las reservas exteriores y Rusia se ha hablado mucho que tiene mucho oro y es verdad tiene mucho oro y lo tiene se estima que la mayor parte de oro lo tiene dentro de Rusia por lo tanto eso pues o lo invades a Rusia o no es embargable de ningún tipo de ninguna forma pero 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 si tiene unas reservas bastante importantes en divisas en concreto en divisas que sí se han embargado que son en dólares en euros y en libras esterlinas libras es lo de menos pero bueno libras tiene como un 6% del total en euros por ejemplo que sí se han bueno no se han embargado perdón se han congelado en euros tiene un 32% de todas las divisas en dólares es verdad que había bajado bastante tiene un 16% todo eso hace que más de la mitad de las reservas de Rusia se estime que están congeladas que no las pueden utilizar y esto es interesantísimo porque el Banco Central de Rusia estaba vendiendo divisas en el mercado de manera bastante importante para sostener el precio del rubro y lo estaba consiguiendo es decir estaba consiguiendo con todo ese ahorro anterior que había tenido simplemente sortear nunca sorteas las sanciones pero de alguna manera sostener el golpe de las sanciones pero desde el momento donde que fue el 28 de febrero creo si no estoy mal o el 1 de marzo el momento donde le congelan las reservas internacionales que tiene depositadas en el exterior es el momento donde empieza a morir el rubro y donde el Banco Central de Rusia ya no tiene ninguna capacidad para sostenerlo de hecho se ve que automáticamente las intervenciones del mercado en el mercado del Banco de Rusia caen en picado caen prácticamente a la nada y que es lo que hace el Banco de Rusia impone un control de capitales durísimo que vamos consigue exactamente lo mismo que la salida de Swift solamente que pues se lo tienen que auto imponer ellos no tienen divisas y tienen que prohibir a sus ciudadanos utilizarlas y les obligan a los importadores a vender al Banco Central de Rusia todos no todos el 80% de lo que consigan por exportaciones entonces aquí lo que podemos ver es que yo creo que si les ha pillado un poco con el pie cambiado las sanciones no tanto las sanciones eso evidentemente se lo esperaban pero sobre todo el impacto o la ¿cómo diría? ¿cómo decir? la naturaleza de estas sanciones es muchísimo más dura era inesperada completamente y si está haciendo muchísimo muchísimo daño a la economía rusa bueno vamos a seguir para la segunda ronda y la segunda ronda pues siguiendo las preguntas de divulgación porque al final esto es un programa de divulgación ¿y qué consecuencias humanitarias duración de la guerra agresividad ¿no? de la guerra que parece que hemos visto una escalada en la violencia por parte de Rusia ¿qué consecuencias humanitarias políticas y económicas consecuencias ven en este conflicto ¿no? o sea Joseph hablaba de que hay como un intento de cambiar el orden mundial y eso es una cosa interesante bueno muy potente muy profunda ¿no? ¿qué consecuencias tendrá desde su punto de vista este conflicto que desafortunadamente pues el pueblo ucraniano está sufriendo directamente y que otros pueblos pues están sufriendo también indirectamente porque no hay violencia pero con un sufrimiento de naturaleza política económica y probablemente social importante ¿no? le paso en este caso el micrófono en primer lugar a Emil ¿cómo ves el conflicto? ¿qué consecuencias puede tener todo esto? pues de inmediato nos vemos qué pasa dentro del territorio ucraniano ¿no? con toda la destrucción que lleva la guerra que lleva los bombardamientos de las ciudades y con todas las víctimas que hemos visto ya que se murieron dentro del país también el desplazo del pueblo hemos escuchado sobre los números increíbles de más que dos millones ucranianos o dos y medio que ya han pasado las fronteras de Ucrania en Europa ya te puede hablar más de este tema y dentro de los otros países europeos particularmente los países vecinos pero eso no cuenta las personas refugiadas o desplazadas dentro de Ucrania hablamos de millones de personas y esto es de manera inmediata pero ¿qué va a seguir después de toda toda esta invasión militar es que el número de las personas desplazadas va a aumentar pero también los precios de las materias primas en el nivel mundial van a crecer y yo no hablo aquí solamente del precio del gas ruso o del petról o de la energía pero la producción de la materia prima que viene particularmente de Ucrania o de Rusia y el impacto de este en el mundo entero Europa puede sostener un impacto grave de esta guerra de esta invasión no sostenible en largo plazo pero si lo puede sostener en un año o dos años pero que hablamos con las partes pobres de este planeta que ya tienen hambruna significa vamos a entrar un periodo de una hambruna global que va a tocar todo el mundo toda la planeta y pues eso lo va a meter en el peligro las relaciones internacionales además de lo que la invasión directa lo hace muchas gracias Emil le paso la palabra a Dani Daniel otra vez otra pelota en este caso en segundo lugar en la ronda ¿qué consecuencias económicas observas? bueno yo estoy de acuerdo con Emil desde luego en que si hay una se está viendo los precios de los alimentos el trigo está en máximos históricos el precio de casi cualquier commodity se ha disparado algunos metales que se exportan mucho desde China o Ucrania también están disparadísimos y eso desde luego está generando unas presiones brutales en toda la cadena de suministros y toda la cadena logística de un montón de industrias algunas de ellas en concreto la energía sobre todo Europa está destruida y a 600 700 dólares el megavatio ahora no hay industria que sobreviva en Europa no la va a haber entonces todo eso desde luego no sé si llega tanto como hambruna pero vamos desde luego si mete una presión muy importante y mete una presión muy importante precisamente como estás comentando a las clases pues más desfavorecidas a las clases pues oye pues si me suben el precio de la luz un 200% y encima mi trabajo me echan porque no hay forma de producir porque no hay materiales o porque los materiales están carísimos pues esto desde luego va a tener unas repercusiones brutales en la economía global y estamos hablando de la economía real que tarda más en tener estos impactos porque básicamente hay stocks guardados ahí pues a lo mejor se anticipa que se va a acabar pronto la guerra o lo que sea pero Rusia ya está jugando y tiene todo pues desde un punto de vista supongo que de economía de guerra ya está jugando con eso y es normal con un default está jugando con voy a no un default ellos no están diciendo que van a hacer un default pero ellos han sacado una serie de medidas que llaman contramedidas de hecho así lo han llamado contramedidas o contrasanciones creo que ha sido que busca esto pues busca castigar a cualquier inversor que haya puesto cualquier un céntimo en Rusia que sea de cualquiera de los países que a la vez les han impuesto una sanción a ellos es decir por ejemplo lo más importante de esto hay muchas aristas pero lo más importante de esto que se ha guardado la posibilidad de redenominar la deuda emitida en dólares redenominarla en rublos entonces esto pues evidentemente le genera un problema a cualquiera que haya invertido en Rusia en deuda rusa porque imagínate que te han dejado pues oye me tienes que pagar en dólares no solo no te van a pagar en dólares sino te van a pagar en rublos que es una moneda ya con control de capital es prácticamente invendible en un mercado no te puedes deshacer de ella en un mercado financiero es muy difícil te van a dejar con eso y además te van a dejar con un pago dentro de Rusia y con una sanción de dos tipos porque Occidente no deja a los bancos o ha limitado muchísimo que intercambios pueden hacer a los bancos rusos pero los bancos rusos o Rusia también lo ha hecho con Occidente dicho de otra manera a ti te van a pagar en rublos en una cuenta en Rusia que no puedes acceder a ella de ninguna manera ni siquiera en rublos entonces están machacando tiene sentido al final te machacan a ti económicamente pues tú machacas de vuelta económicamente a quien puedas pero esto no es lo más importante lo más importante es que en finanzas internacionales se considera que esta redenominación de deuda unilateral si más o menos estás de acuerdo con el acreedor está bien pero si lo haces unilateralmente y lo van a hacer o es posible que lo hagan unilateralmente se va a desatar un default cuando se desata un default tú dices bueno pues no pasa nada perderán dinero los inversores que han metido dinero en deuda rusa bueno sí pero además se desata hay unos seguros que se llaman CDS se desata una tormenta financiera básicamente porque hay un montón de aseguradoras que han asegurado el impago de Rusia ¿qué significa esto? pues si Rusia te impaga te pago yo esto ya pasó en 2008 con Lehman Brothers se dejó caer a Lehman Brothers y después de que cayó Lehman Brothers una semana después cayó la mayor aseguradora del mundo que se llama AIG como lo sabían esto en 2015 a Grecia a pesar de que hizo un default de verdad nadie le llamó default lo llamaron de otra manera lo llamaron reestructuración lo que te da ti la gana ¿para qué? para que no saltaran estos CDS si saltan los seguros quiebran las aseguradoras entonces esto es el siguiente problema que podemos estar viendo los próximos creo que es una potencialidad que vamos a ver los próximos pues semanas que es que algunas aseguradoras van a tener problemas si de verdad Rusia declara un default no solamente que vayan a perder dinero el que haya invertido en Rusia sino que se puede generar una tormenta financiera precisamente por este default default aseguradora que ha asegurado el default no tienen dinero no tienen recursos para hacer frente a esos reclamos de cualquiera que haya comprado el seguro muchas gracias le paso el micrófono a Beata como ves el mapa de consecuencias muy bien muchas gracias yo creo que hay o sea se podrían hablar horas de este tema de las consecuencias de esa guerra de Rusia contra Ucrania en términos económicos yo simplemente añadiría que Rusia hay que reconocerlo también recordarlo que no es una economía gigantesca o sea el riesgo de contagio tampoco es un riesgo tipo los Estados Unidos versus el mundo o China versus el mundo es una economía que equivale más o menos a 3.2% del PIB mundial entonces también hay que en ese sentido yo creo que dimensionar esas cosas obviamente va a haber contagio por los impagos que va a haber desde Rusia pero yo creo que a la hora de precisamente plantear esas sanciones económicas que planteó el occidente pues ya se han hecho evaluaciones de estimaciones precisamente qué tanto contagio puede haber obviamente en la economía hay muchas cosas que no se pueden prever también hay que tomar la consideración pero este pero no creo que estamos frente a una crisis tipo 2008 porque efectivamente las consecuencias de las conexiones que tenía el banco Lehman Brothers con las economías de todo el mundo pues eran muy distintas que tienen los bancos rusos con digamos otras economías del mundo entonces es un punto digamos cuando hablamos de las consecuencias económicas ahora bien hay un sector efectivamente donde Rusia sí puede responder y puede responder aunque también le costaría eso mucho es el sector energético yo diría casi el único sector casi el único ámbito donde efectivamente puede haber consecuencias de la respuesta rusa en caso de que pues los rusos decidan no vender el gas por ejemplo a Europa y serían consecuencias muy dolorosas no cabe duda pero también consecuencias que le costarían al presupuesto de Rusia de una forma pues bastante bastante grave o sea tanto el tema de dejar de comprar por ejemplo el petróleo como el gas de parte del occidente como que Rusia deje de vender como una especie de venganza pues básicamente 50% del presupuesto de Rusia está relacionado con los precios con la venta de los recursos energéticos entonces otro ámbito yo diría muy interesante pero me gustaría mencionar dos puntos más uno relacionado con este reordenamiento internacional reordenamiento global y los temas de China ¿no? hasta qué punto en esa situación podemos ver precisamente ese acercamiento ese alejamiento entre China y Rusia efectivamente hemos visto a lo largo de los últimos años un acercamiento muy importante entre Rusia y China ahora bien esa guerra está demostrando que ese acercamiento tiene sus límites porque a China no le interesa esa guerra no le interesa que esa guerra se prolongue y ha habido varios discursos varios pronunciamientos tanto del ministro de las zonas exteriores de China como también incluso a nivel de Xi Jinping con menciones claras obviamente no condenan a Putin a Rusia porque pues eso no entra en el lenguaje diplomático de China en ese contexto pero claramente dicen esa guerra pues tiene que haber negociación tiene que pues finalizar las acciones militares y hasta han decidido enviar ayuda humanitaria a Ucrania pues en esos últimos días a través de la Cruz Roja Cruz Roja Cruz Roja China son síntomas símbolos se puede decir de una actitud pues realmente contra esa guerra contra prolongación de esa guerra que en principio iba a ser una guerra corta rápida y sin se puede decir sangre en las pantallas de las televisiones básicamente y China este año en la segunda mitad tiene las elecciones la reelección de Xi Jinping como jefe del partido como presidente de la República Popular China entonces estar cerca digamos de un personaje como Putin pues no le conviene tanto y hemos visto también que China no ha decidido vender por ejemplo diferentes como partes para para la industria aeronáutica este rusa en los últimos tiempos o sea en sus últimos días como pues también una especie de pues no no estamos de acuerdo con esa con esa actividad militar entonces si esa guerra está cambiando mucho en cuanto al reordenamiento internacional no sabemos cómo finalizará esa guerra eso es el principal punto si finaliza con la victoria de Putin pues no cabe duda que va a ser como un mensaje de que pues los fuertes pues puedan realmente cambiar digamos el orden en su entorno y los el occidente no puede hacer nada pero si cambiara digamos con una pérdida o un de Putin pues el mensaje también va a ser muy distinto a los demás entonces las acciones económicas sirven no solamente para dañar a la economía rusa sirven y frenar de esta forma a Putin a mediano o largo plazo sirven también para darle pues mensaje a los demás que eventualmente en otras partes del mundo quisieran hacer esas revisiones de las fronteras yo creo que ese mensaje es muy muy relevante en ese en ese contexto y finalmente el tema humanitario es yo creo que lo lo inmediato que estamos viendo y viviendo y la tragedia de la gente de los ucranianos dos millones y esa cifra sube cada día cien mil ucranianos llegan por ejemplo a Polonia los refugiados es el gran tema precisamente los refugiados que llegan a la Unión Europea los refugiados dentro de Ucrania la gente que sale con sus maletas una maleta básicamente con casas destruidas mayoritariamente son mujeres son niños son adultos mayores precisamente también a raíz digamos de la movilización de los hombres para defender la patria los hombres de 16 a 60 años tienen que quedarse en Ucrania y pues participar en la defensa del país entonces la respuesta en ese sentido del occidente ha sido yo creo que muy 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 clara muy abierta y muy contundente todos los que llegan a Polonia Hungría Rumania Eslovaquia incluso Rumania pues son aceptados acogidos por las autoridades de esos países se les da obviamente una primera atención se les intenta pues alocar acoger en las familias incluso es el caso de Polonia de los polacos que están ahí esperando a recibir a esos refugiados eso también ocurre en Alemania ocurre en otros países de Europa la Unión Europea también ha abierto la posibilidad bueno ha activado la directiva de protección para precisamente permitir a que esos ucranianos que llegan pues tengan permiso de residencia y permiso de trabajo sin trámites adicionales durante un año con la expectativa de que pues la guerra terminará rápido y podrán regresar a sus países pero no sabemos realmente cómo terminará muchas gracias Beata y cierra esta ronda Joseph Joseph que piensas alrededor de las consecuencias de este conflicto dramático bueno si claro hay varios puntos interesantes que me gustaría tocar a lo mejor lo puedes hacer en 5 minutos mire yo creo que para empezar yo dediqué los últimos 15 años de mi vida a entender estrategias de guerra yo creo que eso falta un poco en esta conversación tenemos que entender cuáles son las estrategias de guerra en el primer punto de las sanciones y estas sanciones son bueno principalmente tienen un propósito de proteger un sistema financiero de dinero ilícito y eso obviamente lo hay que hacer o de crímenes de humanidad violación de derechos humanos y todo esto pero muy pocas veces las sanciones llevan un cambio de comportamiento tienen esa intención pero solo se puede ejecutar a ese nivel cuando están combinados con una estrategia mayor una sanción es una herramienta no es una estrategia esto lo aprendimos en el caso de Venezuela ahora no sé que el caso de Venezuela es mucho menor que lo que estamos viendo en Ucrania pero déjame dar un paralelismo el error de cálculo que se hizo cuando se hizo una estrategia de presión máxima contra el régimen de Maduro en Venezuela es pensar que al régimen de Maduro le importaba tener una economía próspera o que le importaba tener un sistema de gobernanza que funciona en Venezuela lo que aprendimos después que aplicar varias cantidades de sanciones contra Nicolás Maduro es que lo único que le importa es mantener un cúpula en el poder mientras el resto del país está completamente destrozada y avanzar con su estrategia de guerra es mucho más económico destruir que construir entonces tenemos que empezar a incitar ese cálculo en la psicología de Vladimir Putin él quiere tener una economía grande próspera él quiere gobernar toda Rusia quiere gobernar como lo estaba haciendo a lo mejor antes o están entrando en otra fase donde está dispuesto a perder al corto paso para ganar al mediano plazo lo que sí es short term pain for mid term gain y eso creo que es el primer punto que tenemos que entender el segundo es un error que hace el mundo occidental y esto es algo que nos va a costar si no cambiamos y adaptamos de forma inmediata es miramos el mundo compartmentalizado en regiones esto es Europa esto es África esto es Mediviriente y hoy en día las amenazas no funcionan así son literalmente esencialmente transnacional sino transregional no hay un escenario yo he participado en por lo menos cuatro lo que se llama en inglés war games escenarios de guerra con la invasión de Rusia o Ucrania en el año 2019 2018 no hay un escenario en el mundo donde hay una respuesta a Rusia que no involucra China y Taiwán y eso es uno de los límites que pone una barrera que pone para hacer una acción militar contra Rusia porque apenas se hacía una acción militar contra Rusia calentaban Taiwán se hacía una acción contra Taiwán calentaban el sur de Irak calentaban Colombia y Venezuela o sea esto literalmente es un desafío global es un rompecabezas global mirarlo solamente en el área de operaciones de Ucrania y Rusia no hace tener el panorama completo y a eso me llevo a lo de China y si yo entiendo completamente las diferencias entre China y Rusia a nivel histórico Rusia quitó terreno de China y en algún momento China va a reclamar creo que ese terreno pero en este momento lo que está pasando en Ucrania yo creo que absolutamente le conviene a China por una razón porque este argumento que Vladimir Putin ha insertado en el discurso sobre lo que está pasando de que hay terrenos que has perdido en la historia pero tienes que recuperar o tú dices que nunca debería perderse porque son parte de tu cultura tu historia tu nación tu etnia es algo que China le encanta ese argumento si se puede legitimizar porque es lo que va a hacer contra Taiwán y es lo que Maduro va a hacer contra Colombia imagínate cuántos países pueden hacer ese reclamo de territorios perdidos durante la historia y decir que tienen que recuperar para cambiar las líneas en el mapa y eso me voy a lo que lo que dije al principio esto se trata del orden internacional porque se maneja el orden internacional bajo la soberanía de los territorios soberanos si se cambia el territorio soberano se cambia el poder político y por extensión se cambia el sistema de comercio internacional y eso es lo que están buscando están buscando cambiar el orden el siglo XX no ha ido muy bien para ellos no ha ido muy bien para la Unión Soviética tampoco lo ha ido muy bien para China y mucho menos para Irán bueno Irán ha tenido subidas y bajadas pero el punto es que estos países a pesar de todas sus diferencias y estoy seguro que en el momento que en el momento que donde llega ellos se van a enfrentar entre ellos porque no tienen esa esa compatibilidad de valores o de cultura o algo que realmente les une pero han decidido que la única forma que van a poder derrocar al occidente y principalmente Estados Unidos es unidos y esto lo estamos viendo en el campo de información estamos viendo en el campo económico lo estamos viendo en el campo de inteligencia y han hecho cuatro ejercicios navalas conjuntas en el Golfo de Oman y el Mar de India entonces yo creo que prestamos menos atención a los diplomáticos de China de lo que dicen que la mayoría es mentira o los diplomáticos de Rusia de lo que dicen la mayoría es mentira y miramos sus acciones y si miren sus acciones están muy unidos en este momento y como no están perdiendo no veo que se van a dividir por el momento y un último punto sobre la parte humanitaria absolutamente acuerdo con todo lo que se dijo eso va a ser el primer impacto muy drástico en Europa pero también tenemos que aprender que Rusia ha aprendido cómo usar la migración como una herramienta de guerra lo hemos visto con Belar Rusia Polonia cómo pueden destabilizar fronteras cómo pueden destabilizar la población construir desinformación y sentimientos xenofóbicos esto lo han hecho de una forma muy brusca en el pasado en otros ellos financian grupos separatistas para poder dividir los terrenos entonces yo creo que la cadena de refugiados la migración va a ser otro plano de guerra que Rusia va a utilizar para seguir chantajeando y provocando al resto de Europa bueno, para ahí muy bien muchas gracias Josef la verdad es que muy interesante jolín es que sin querer ya se nos ha pasado la hora o sea somos los que la última ronda y la última pregunta ya es un poco al margen del conflicto y ya es pensando hacia adentro ¿qué piensan de la actitud estadounidense europea de la OTAN respecto al respecto al adversario en este caso que es Rusia y respecto a la víctima que es Ucrania ¿se está yendo por el camino correcto o no? y en otro orden de cosas aquí en esta casa no es ningún secreto todos creemos en la libertad todos nos identificamos de un modo u otro como liberales a mí me gusta mucho esto de caminos de libertad es como una casa de todos los liberales es una casa de las tribus liberales las distintas tribus pero el punto es esto esto va a afectar al resto a la estructura de derechos y libertades del resto evidentemente están destrozadas ya también la de los rusos o sea esa rusofobia que observamos en este momento pues evidentemente es terriblemente negativa el hecho de haber nacido en Rusia no significa que seas un criminal de guerra ni un socio y en algunos países vemos actitudes un poco rusófobas literalmente entonces ¿qué le va a pasar a la libertad en Occidente por ejemplo pues hay un debate importante por ejemplo prohibiendo RT que es un órgano estatal ruso eso es correcto no es correcto es aceptable no es aceptable desde una postura de libertad de expresión porque por otro lado también todos sabemos que RT es un panfleto y que obviamente no informa desinforma entonces el punto el punto es cómo ven la evolución de la libertad porque malos decía malos tiempos para la lírica malos tiempos para la libertad primero la pandemia ahora un conflicto que fortalece en cierto sentido el nacionalismo y otro tipo de visiones cómo ven ese futuro y le paso la primera palabra pues a Beata ya palabras de cierre Beata muy bien muchas gracias este mira pues yo creo que si hablamos de la reacción del occidente hacia pues frente a esa guerra de Rusia contra Ucrania pues yo diría que había cuatro posibilidades no hacer nada que siempre es una opción inaceptable obviamente desde el punto de vista del derecho internacional desde el punto de vista de también este mensaje a los que eventualmente quieren ciertos revisionismos por otra parte opción de hacer poco esa opción que ya conocemos después de la invasión rusa y ocupación de Crimea tampoco era opción porque sabemos que esa opción le sirvió o ese escenario le sirvió a Putin pero es para fortalecerse básicamente y dar un paso más la tercera opción hacer mucho usando sobre todo el tema económico y es lo que estamos observando en esos momentos la guerra económica que ha decidido pues básicamente declarar el occidente hacia Rusia con diferentes aspectos que se han mencionado obviamente fortalezas debilidades y puntos que podríamos mencionar aquí y queda la cuarta opción la cuarta opción que es la guerra militar la guerra usando precisamente las herramientas militares y en ese contexto hay que decirlo claramente el occidente ha sido muy cauteloso para no entrar en una guerra directa contra Rusia en ese sentido la OTAN los Estados Unidos han repetido en numerosas ocasiones que no va a haber tropas digamos bajo el paraguas de la OTAN tropas estadounidenses en el territorio de Ucrania porque pues nadie quiere convertir esa guerra de Rusia contra Ucrania o sea dos países en una guerra que se salga de esos límites no cabe ninguna duda sobre todo si añadimos a eso esa dimensión nuclear que Putin ha metido hace poco pues en el juego poniendo en alerta las fuerzas de disuasión nuclear en Rusia y también por ahí mencionando en varias ocasiones el tema de las armas químicas o armas biológicas entonces la verdad es que la opción cuarta la opción militar es la opción que no quiere el occidente y está toda fuerza intentando pues evitar ese desarrollo con las declaraciones pero también tomando acciones que o sea evitando acciones que podrían provocar básicamente a Rusia como por ejemplo la zona de Non-Fly Zone o sea la zona de exclusión área en el territorio de Ucrania o sea han dicho claramente que no lo van a hacer entonces esa es la reacción del occidente o sea estrangular básicamente a la economía rusa y de esta forma pues debilitar a este país debilitar a Putin y quizás en el futuro pues lograr algún cambio de régimen en Rusia si es una estrategia correcta o no es una estrategia correcta pues realmente lo veremos yo diría en algunas semanas algunos meses quizás incluso algunos años pero no cabe duda que es una estrategia que sí ha sorprendido a Putin por la dureza de las sanciones y también otra sorpresa que Putin pues tiene seguramente la resistencia de los ucranianos de las fuerzas armadas ucranianas que ha puesto esa guerra de Rusia contra Ucrania en una dimensión muy digamos distinta muy nueva y que puede llevar incluso a acciones militares muy sorprendentes de parte de Putin que está determinado a ganar esta guerra ahora bien si hablamos de la libertad de la democracia de cómo va a ser ese mundo digamos en el contexto después de esta guerra de Rusia contra Ucrania pues yo mencionaría aquí este dos o tres puntos este en primer lugar si vemos el contexto europeo la guerra afecta a extrema derecha o sea eso yo diría es una buena señal la extrema derecha pierde con esa guerra porque la extrema derecha se ha aliado mucho con Putin no cabe ninguna duda ha habido incluso financiamiento desde los bancos rusos a la extrema derecha europea incluyendo aquí por ejemplo el movimiento nacional de Marine Le Pen la campaña electoral que estamos viendo pues los candidatos de derecha incluyendo en Francia incluyendo Marine Le Pen pues están por ahí pues en situación un poco desfavorecida el tema de Salvini de Italia también o sea en general en esas circunstancias yo diría si hay una pérdida para la extrema derecha europea que ha tenido esas tendencias precisamente a pues cambiar el orden democrático al menos en discursos que hemos visto y en algunas acciones digamos que hemos observado a lo largo de los últimos años el tema de la censura y Russia Today yo creo que es un tema que sí obviamente ojalá pudiéramos vivir en el mundo donde no hay censura pero Russia Today ya no es un medio de comunicación es una herramienta de guerra de Rusia contra Ucrania y la verdad es que en el contexto de la Unión Europea hay un interesante digamos espacio de trabajo que se llama Task Force que está precisamente investigando los temas de la propaganda rusa a través de Russia Today y muchos otros se pueden decir canales y ellos están considerando incluso que a Russia Today a Sputnik se deberían considerar como casi partes del Ministerio de Defensa de Rusia y este ámbito se puede decir amplio de la propaganda muy vinculada pues a la estrategia rusa de pues cuestionar por una parte la democracia en los países occidentales como tal como digamos una forma de organización de la vida de los ciudadanos y de la existencia digamos de los países y por otra parte una parte esencial en la guerra de Rusia contra Ucrania entonces pues podemos discutir obviamente si es correcta o no es correcta la censura a Russia Today si fuera un medio de comunicación no sería correcta pero si no es un medio de comunicación sino pues una herramienta del Ministerio de Defensa pues cambian un poco las cosas los tiempos no son buenos si vemos otras partes del mundo para la democracia sin ninguna duda pero la verdad es que pues hay que habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona esa situación de la guerra de Rusia contra Ucrania porque del resultado va a depender también este ese tema de la democracia en el mundo muchas gracias Beata muchas gracias por esas reflexiones le paso el micrófono al Joseph Joseph que piensas aquí ya reflexión final si bueno yo creo que estamos en este momento tan que muchos creo que no pensaban que íbamos a ver en el siglo XXI una guerra en Europa una guerra con tanques tropas misiles en plena Europa que no vimos desde la segunda guerra mundial pero la guerra se pelea en diferentes dimensiones lo que estamos viendo ahorita es la dimensión física de la guerra lo que se está viendo a veces es la más bruta porque es literalmente en el terreno pero más allá hay la guerra mental la guerra psicológica la guerra informática que ustedes están hablando estoy comparto completamente RT es prácticamente una herramienta de guerra por parte de Rusia lo utiliza de esa forma pero yo no creo que estoy de acuerdo con censurar porque en una guerra de esta naturaleza informática no se gana esa guerra cancelando información se gana poniendo más información o sea tenemos que ganar esa guerra de narrativas o sea no no podemos ceder ese terreno a RT y dejar que RT sea legitimizado y cancelándolo a veces lo vas a legitimizar o por lo menos lo vas a victimizar y pueden utilizar eso como en su ventaja pero el plano la dimensión más importante de cualquier guerra la dimensión número uno de cualquier guerra es la dimensión moral la legitimidad moral y eso es donde tenemos que ganar eso es donde tenemos que mantener eso es donde entra lo de la libertad individual porque eso diferencia al mundo occidental por lo menos lo que tenemos como aspiraciones y valores con Rusia o China o Irán porque a pesar que todos se llaman democracias o sea eso tengo un poco de diferencia a veces con esa comparación de democracia autocracia porque nadie defiende autocracia ellos no se llaman autocracias ellos se dicen democracias pero obviamente su definición de democracia es muy distinta a la nuestra pero no ellos no hablan de la libertad individual porque en su esencia no creen en eso entonces tenemos que defender esa libertad individual tenemos que vocalizarlo tenemos que legitimizarlo tenemos que asegurar que eso es la diferencia entre la democracia y representativa que el mundo occidental ha defendido durante los últimos 100 años y lo que esta democracia de tiranía de mayorías que quiere proponer Rusia y sus alianzas pero dentro de ahí yo creo que como liberadas también nos tenemos que adaptar y hay otro concepto mencionaste nacionalismo y he luchado con este concepto pero obviamente el nacionalismo étnico es malo es decir lo hemos visto en el pasado y ha hecho unas barbaridades en la historia pero el nacionalismo cívico no es necesariamente la misma cosa y tenemos que empezar a pensar qué es el nacionalismo cívico y cómo se vincula con la libertad individual porque el concepto del estado soberano nación es un concepto que defiende la libertad individualmente dentro de la democracia representativa el mundo es anárquico por su naturaleza entonces un individuo como yo lo hace muy poco contra los planes y proyectos hegemónicos de Putin o de G.G.Ping por eso existe el estado nación si está respetado y soberano y democrático como lo respetamos pero en ese concepto muchos liberales libertarios atacan al nacionalismo como un ente conjunto y yo creo que tenemos que distinguir esto porque el estado nación soberano desde que nació desde el Paz de Westfalia de 1648 es parte del orden internacional que ha ayudado que la libertad y la democracia supera sus mejores niveles en el siglo XX yo creo que nos tenemos que adaptar un poco más porque esto si nos dejamos centrado en un aspecto de la parte ideológica y no adaptamos a ver la parte más global geopolítica yo creo que nos vamos a quedar atrás entonces yo dejo esto con decir que estamos enfrentando momentos muy difíciles yo creo que el mundo está en un momento muy inestable pero no es la primera vez o sea regresamos a la historia de 100 años había alianzas no naturales había potencias hegemónicas que se querían alinear a promover otros sistemas de gobernanza me refiero al imperio de Japón Alemania imperio otomano y si hubieran ganado esa guerra en ese momento el siglo XX tal vez hubiera sido muy distinto a lo que lo conocemos en la historia pero no lo ganaron entonces la razón que no lo ganaron es porque otra parte del mundo decidió que quería vivir en otro sistema de gobernanza que estaba más respetado por la libertad yo creo que nos toca ese momento otra vez muchas muchas gracias joseph le paso el micrófono a daniel dani palabras finales gracias gracias edu bueno pues los economistas usualmente suelen decir que una guerra es buena para la economía bueno esto lo dicen solo los macroeconomistas y cada vez lo dicen menos por fortuna la verdad es que si uno se quita de un esquema macro de la cabeza incluso en economía las guerras vienen bien a muy pocos y vienen muy mal a mucha gente y es básicamente por cómo medimos la economía lo medimos con una variable flujo el PIB entonces pues hacemos una bomba hacemos una casa tiramos la bomba en la casa y el PIB creció en una bomba en una casa pero al final no tengo nada mientras que la variable riqueza que se suele medir muy mal o no se suele medir muchas veces esa es la que claramente se destruye evidentemente en una en una en una en una guerra creo que en ámbitos diferentes a la economía pasa exactamente lo mismo estamos hablando ahora sobre si es legítimo o no pues cancelar un medio que no sé si es un medio o lo que sea pero bueno cancelar una libertad de opinión quizá en este momento es lo que hay que hacer desde un punto de vista de la guerra o lo que sea el problema y esto lo sabemos también desde el public choice es que si tú le das una herramienta a un político no se la vas a quitar nunca o vas a tener que quitársela también por la fuerza entonces si le damos las herramientas a los políticos de ese medio no es un medio fiable no es realmente un medio es el no sé el medio de propaganda del Kremlin o lo que te da a ti la gana van a encontrar cualquier otra justificación una vez que se rompe la norma moral una vez que se rompe la norma de no voy a intervenir el mercado de ideas una vez que rompes el inicio esto pasa siempre con todas las guerras se pasan líneas rojas una vez que lo rompes la siguiente vez cuesta menos trasgredir normas y si la norma la libertad de expresión pues la siguiente vez diremos que un medio que pues que a lo mejor no está alineado con la política de lo que cree el político de turno que es la libertad de expresión o lo que fuere lo van a censurar entonces yo no creo que esto bueno si lo quieres ver así creo que la realidad va a ser simplemente que vamos a ver coartadas nuestras libertades por desgracia también civiles y esperemos que no también políticas y bueno y luego sobre la economía cómo va a ir los próximos años yo sí soy bastante pesimista a pesar de que Rusia no sea tan grande bueno no es tan grande la economía 11 del mundo no es Estados Unidos es verdad pero es la economía 11 del mundo no está nada mal y además los impactos que pueda tener pensar por ejemplo Chipre Chipre casi quiebra el euro y Chipre es una parte hiper minúscula de la Unión Europea pensad en Grecia Grecia es más pequeño para la Unión Europea de lo que Rusia es para el mundo y Grecia hizo mucho daño a la economía europea durante mucho tiempo hasta 2015 curiosamente en 2015 hizo poco daño ¿por qué? porque se prepararon ya todo el mundo sabía que pues se iban a volver a quebrar y monetaria y financieramente se preparó el mundo para eso entonces se generó problemas pero generó problemas mucho más suaves de lo que había generado años anteriores con Rusia no estamos preparados no estamos preparados la Unión Europea acaba de sacar que en nueve meses ya no lo están haciendo para el próximo invierno para que no se mueran de frío los alemanes y los austríacos básicamente en nueve meses no vamos a depender del gas ruso no es verdad y no se puede no se puede no hay capacidad no vamos a traer gas licuado de Estados Unidos no hay capacidad Estados Unidos ya está en el límite de la capacidad de exportación de gas licuado Rusia va a poder exportar gas a China no es verdad podrá exportar carbón o petróleo gas no puede ¿por qué? porque no hay oleoducto ni hay capacidad de licuefacción no la hay pues Rusia tiene que venderle a Europa o no lo va a vender y Europa le tiene que comprar a Rusia o no va a comprar en ningún otro lugar peor aún cuando ponen el programa encima de la mesa para dejar de depender del gas ruso dicen que van a incrementar las renovables y cuando dicen la renovable no se está refiriendo a la hidro que es la única renovable que hoy en día puede funcionar bien dicen que van a incrementar todavía más la solar y la eólica que precisamente y esto supongo que es alguien que nadie sabe porque si no no estarían diciendo estas barbaridades eso hace incrementar la dependencia del gas ruso por si alguien no sabe las energías renovables intermitentes la solar y la eólica no sopla el viento cuando a ti te da la gana encender una luz ni sale el sol cuando a ti te da la gana encender una luz entonces siempre tienen que tener detrás una energía de respaldo y la energía de respaldo hoy en día por las tecnologías que hay la más eficiente es el gas y la siguiente podría ser el carbón pero está a años luz del gas y encima el carbón se estuvo cerrando en Europa en los últimos años por lo tanto no tenemos tampoco mucho carbón en algunos sitios no se cerraron del todo en Alemania entonces han vuelto a abrir las centrales mientras que por ejemplo nosotros en España cerramos centrales de carbón ya no tenemos carbón nosotros dependemos mucho más del gas entonces ni hay otra fuente de energía o sea si vas a seguir con la renovable lo siento pero vas a seguir con el gas y además no hay una alternativa al gas ruso a corto plazo podríamos producir gas en Europa se hay sabemos que hay pero bueno como les hacemos caso a los ecologistas pues no producimos gas en Europa hay un montón de gas se podría aprovechar el fracking no se ha querido aprovechar el fracking y nos hemos hecho débiles y frágiles en términos talevianos nos hemos hecho frágiles aposta y ahora lo único que está haciendo el autócrata ruso no se considera autócrata pero se está aprovechando de nuestra debilidad y de nuestra dependencia Y para cerrar pues Emil ¿qué piensas? Pues brevamente solo unas palabras tres puntos que yo creo que tenemos que dar en cuenta porque esta guerra no es una guerra de la Europa del Este ni es en guerra solamente de Ucrania o Rusia contra Ucrania esta guerra nos mete a todos nosotros que creemos en la libertad en el peligro y por eso tenemos que estar muy 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 pendientes el primero es la relativización de la verdad nos escuchamos siempre como no solo Putin pero toda la diplomacia y toda la propaganda rusa dice ustedes han hecho el mismo en las otras partes del mundo no importa si es en África si es en Medio Oriente si era en Vietnam o algo así están creyendo una confusión profunda metiendo en cuestión la nuestra democracia en la libertad en que creemos entonces en buena parte del mundo donde se vive en libertad en democracia esta confusión crece cada día con medios de propaganda y no es solo Russia Today si era Russia Today se era súper fácil me puedo hablar del parte del mundo de donde vengo yo es como en los Balcanes la propaganda rusa no se propone en el ruso ni en inglés se propone en serbio el idioma que la gente utiliza en mayoría en esta parte del mundo donde el apoyo de Vucic del dictador de Serbia también es bien conectado con Rusia y con la propaganda rusa entonces el primero es la relativización de la verdad la segunda es la pérdida de la esperanza en las grandes potencias occidentales que obviamente están en declive pues esa es esa es la percepción entre muchas personas en nuestros países también y particularmente el declive de los Estados Unidos como una superpotencia o la única potencia democrática del mundo que puede intervenir en el nivel global y esta percepción es muy peligrosa muy peligrosa particularmente depende si en dos años Trump viene al poder en los Estados Unidos y él gana la presidencia y se pierde en los Estados Unidos como la inspiración de la democracia y liberal en el mundo entero y la tercera es como hemos hablado de economía tanto en todos estos minutos en toda esta hora es la pérdida de ingresos de muchas personas en el mundo entero en el occidente también y también el aumento de la pobreza como consecuencia de la guerra yo ya casi he hablado que ese tipo de consecuencia no vamos a ver solamente en Europa vamos a ver en las otras partes del mundo con el crecimiento del coste de las materias primas y también con el corte de las cadenas de suministro entonces que vamos a ver en África vamos a ver en África como he dicho antes mucho más hambre que ahora hambruna que puede provocar más guerras con más guerras eso va a provocar más refugiados en dirección de dónde a dónde a Europa y este en largo plazo va a provocar mucho más populismo de que lo hemos visto en este momento sí la extrema derecha pierde y en Italia y Le Pen pierde en Francia pero en largo plazo si esa guerra va a continuar vamos a tener en mucho más peligro la democracia europea y la libertad en que vivimos entonces eso es preocupación lo que pasa en Ucrania es preocupación para todos nosotros y tenemos que estar mucho más fuerte de que estamos de momento para decir a Putin que este tiene que terminar ya muchas gracias por mi parte nada más una gran tertulia y un gran diálogo con opiniones plurales o sea poco más se puede pedir creo que ha sido un ejercicio muy pedagógico y además con un contenido también al mismo tiempo muy profundo gracias a todos por estar ahí por ser parte de Voces de Libertad de Voces de Libertad